Y ha querido transmitirnos su ilusión, sus ganas, su fuerza, su convicción de que vamos a remontar a las encuestas y que el domingo va a ganar el Partido Socialista las elecciones. Sin duda, la gestión ha sido especialmente positiva para todos los ciudadanos, pero también para los de la Comunidad Valenciana y la provincia de Alicante, que han visto cómo hemos crecido en empleo, en estabilidad en empleo, hemos crecido en la cantidad de percepción de las pensiones, hemos crecido también en todos los derechos y libertades que se han visto beneficiados los alicantinos, como el resto de valencianos y valencianas y españoles. Y, por tanto, estamos convencidos, y mucho más después de ver el debate de ayer, que la apuesta más sólida para seguir haciendo avanzar y prosperar este país, esta provincia, esta comunidad, en derechos, en libertades y en economía para la mayoría de los ciudadanos es el Partido Socialista.